¡Viva! 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 Ya que me tiré su brida que me pudo más que susurrar Palabras sin razón rompió su corazón Y arrepiando pensar que nunca volverá Que nunca ha estado allí Y en todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverá Que nunca ha estado allí Y en todas las promesas que hizo no eran de verdad Y en todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverá Que nunca volverá Que nunca ha estado allí Y en todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverá 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 Que nunca estaba allí Y en todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverá Que nunca ha estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverá Que nunca ha estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Hasta siempre en cualquier pueblo Muchísimas gracias Bernal Que ha sido un inmenso placer Hasta siempre ¡Gracias!